Francisco Javier Álvarez Beret, conocido simplemente como Beret, se presentó por primera vez en Guadalajara, teniendo como sede el Teatro Diana, reciendo que albergó a poco más de mil personas fanáticas del español. La presentación se da en el marco de su gira Prisma Tour, que promociona su primer disco lanzado en 2019 y cuyos conciertos del mismo fueron aplazados por la contingencia sanitaria. El artista que conjuga el pop con el rap salió poco después de las 20 horas y dejó caer canciones como Por fanoteo vayas, Vuelve y Ojalá, teniendo como uno de los primeros clímax de la noche la interpretación de El Día Menos Pensado, su más reciente sencillo, lanzado en enero pasado y teniendo ya más de 6 millones de reproducciones en Spotify. El cantante de 25 años no dejó de agradecer el recibimiento y el público tapatío y prometió que esta será la primera de muchas visitas que hará a la ciudad. Luego de su concierto en Guadalajara, Beret cerrará su gira por México con presentaciones en Querétaro, Ciudad de México y Puebla. Previamente, los también españoles de Efecto Pasillo fueron el acto telonero de la noche. Con imágenes de Juan Manuel González para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.